Primero, darles las gracias a todos que están presentes acá para la entrega de las campeones para los chicos que esto se puede hacer gracias a la colaboración de los padres para cuando hay eventos, que se trabajan para eso, para los chicos así que una manera de ver cómo se trabaja y es para ellos, para los chicos Sí, decidimos hacerle tocar porque era algo que realmente cuando íbamos a la escuela faltaba un poco de presencia del club de toda la maquinadora y bueno, se me dio esta idea y bueno, hacerle llegar a presentar a todos los maquinadores Las campeonas, bueno, se las vamos a dar, no van a tener voz con nada La idea es, bueno, que dárselas por el tema de cuando los chicos van presiendo y eso podréis también grabar y hacer una cosa de esas le vamos a hacer como, firmar una entrega, una planilla de entrega y bueno, pues la que deja de patinar, supuestamente, tuviera que devolverla de club y bueno, y se agrega más gente, eso se le va a ir dando hicimos, bueno, las que tenemos ahora y alguna de más tenemos hicimos 100 campeones ahora así que, así, si alguno va creciendo, pueden ir cambiando la pampleta porque si la vendíamos, si la nena como va creciendo el año siguiente, no le iban a salir más y le iban a pedir comprar otra vez esa fue la idea bueno, esperemos que la usen para todos los encuentros cosas que queden dentro de estos lados